Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogano y miércoles día 20 de septiembre del año 2023. Comenzamos estos servicios informativos hablándoles de la problemática que está sufriendo el muelle de Alguineguín con la acumulación de cayuco, pateras y también de basura. Precisamente esta mañana nuestro compañero Óscar Navarro ha estado en este muelle que ha recibido la visita de la alcaldesa de Mogán Onalia Bueno. Pateras y cayucos continúan amontonándose en el muelle de Alguineguín tras la llegada de los inmigrantes, algo que sigue despertando el descontento de todos los pescadores aparte del impacto ambiental que ello supone. Hoy nos hemos desplazado hasta aquí, hasta el muelle de Alguineguín para conocer las quejas que nos trasladan los pescadores de la cofradía de Alguineguín. El muelle de Alguineguín lleva siendo desde hace años el puerto de destino en Gran Canaria para la llegada de inmigrantes rescatados en aguas del Atlántico. Tras el aumento del flujo migratorio vivido en los últimos meses, esta instalación se ha visto afectada por la acumulación de basura, pateras y cayucos de hasta 20 metros de eslora, que además de ser visibles en la superficie, también se han ido apilando en el fondo de las aguas de este puerto. Esta situación comienza a ser un problema sanitario y un peligro ecológico tanto para el muelle donde se encuentran los barcos de los marineros como para la playa de las Marañuelas que se encuentra a unos metros. A lo largo de estos años atrás, en base a la presión migratoria, pues hemos conseguido que Puertos Canarios, pues lleva a cabo lo que es la destrucción de las mismas, porque bueno, el gobierno de España, que es el competente para ello, pues ni está ni se le espera. Entonces, bueno, estamos negociando nuevamente con el gobierno de Canarias, al ser un puerto en Puertos Canarios este puerto, pero vamos, que no tiene competencia, a ver si hay un resquicio legal para, bueno, que se vuelvan a llevar las pateras. Pero ya he dicho, esto es una competencia del Estado. El Estado siempre ha dado la espalda al tema migratorio en el municipio de Mogán, como ya sabemos, y entre otros casos, con las pateras y con los fallecidos que llegan de Altamar aquí al muelle de Arguinín. Recordarle a los vecinos que nos están viendo que cada fallecido que muere en Altamar, cada inmigrante que muere en Altamar, pues es costeado por el ayuntamiento de Mogán, cuando también debe ser una competencia del Estado y tampoco la asumen. Por tanto, bueno, con este nuevo gobierno de Canarias, ya está alcaldesa, se ha sentado con el presidente del gobierno para ver cuál es la estrategia que vamos a llevar a cabo con el gobierno de España para que asuma cada uno de sus compromisos aquí en el muelle de Arguinín, no solo en el muelle de Arguinín, también en el hierro y en otros puntos de la isla de Canarias. Aquí el problema se acaba cuando el gobierno de Canarias tenga claro que aquí la Salvamar y la Guardamar tienen que irse a Arinaga y para eso vamos a luchar. Es un compromiso que he asumido yo como alcaldesa con esta nueva etapa, con Fernando Clavijo en el gobierno de Canarias y bueno, lo vamos a conseguir. Tardaremos lo que tardaremos, pero lo vamos a conseguir. Los pescadores de la zona están preocupados por la situación, ya que además del daño medioambiental que está causando que la basura caiga al mar, preocupa que las pateras que están amarradas al muelle puedan causar daños a sus embarcaciones, sobre todo en épocas de Malamar. Y luego la pregunta que nos hacemos es ¿y a quién denunciamos? ¿o a quién matamos? Porque claro, luego todo el mundo se lava las manos. Entonces, como siempre vamos por delante de los problemas, pero lo que queremos es una solución definitiva, no un parcheo, porque llevamos quejándonos con esto ¿cuánto? ¿2 o 3 años? Cuando nos quejamos viene y la retira y lo que queremos es que igualmente que hay una partida de dinero donde se destina a Curroja, organismos tal, ONG tal y cual, que también hay una partida para retirar toda esta basura, porque esta es la otra parte, la cara B del disco, donde nadie lo ve, pero si lo sufrimos los ciudadanos, en este caso de este pueblo. Por lo tanto, esto es vergonzoso y como dije antes, llévesen esto a Fitur para que lo les pongan allí. Es triste la cantidad de extranjeros que entran por este puerto, tan cercano porque suerte que están aquí y ahí a 60 metros, desenmarcan los turistas ¿no? Un puerto de interés general que tengamos aquí, esta Gediondé, porque esto es una Gediondé ¿no? Desde toda esta historia siempre hemos estado solos, la suerte que hemos contado con el Ayuntamiento, con el apoyo ¿no? Y el Ayuntamiento con el apoyo nuestro también, porque nos sentimos abandonados y esa cara que es culpable de esto, es la Administración Central, es la única culpable. Ante esta situación, tanto el Ayuntamiento de Mogán como la Cofradía de Pescadores aunan fuerzas para exigir al Gobierno Central una solución inmediata que ataje el problema que llevan años sufriendo. La Agencia de Empleo de Mogán ofrece tres nuevos cursos gratuitos en el municipio en este mes de octubre. La Agencia de Empleo y Desarrollo Local de Mogán pone a disposición de los vecinos y vecinas del municipio cursos gratuitos de gobernanta, monitores de acogida temprana y monitores de natación, los dos últimos destinados específicamente para trabajar con menores con trastorno del espectro autista. El primero en desarrollarse del día 2 al 5 de octubre de 3 de la tarde a 7 de la tarde será el de monitores de acogida temprana en el edificio de servicios sociales. Por otro lado, se encuentra disponible un curso de gobernanta que impartirá más gestión canaria bajo la organización del consistorio del 9 de octubre al 10 de noviembre en horario de 5 de la tarde a 8 y media. Por último, del 16 al 27 de octubre tendrá lugar en las instalaciones del Complejo Deportivo David Jiménez Silva, el curso monitores de natación para trabajar con menores con TEA. Se celebrará desde las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Las personas interesadas deben estar empadronadas e inscribirse contactando con AEDL en el 928 15 8800 extensión 5162 y recordarles que las plazas son limitadas. El edificio de servicios sociales de Arguineguín acogió ayer la apertura de una nueva edición del programa Me Quiero Me Cuido que busca fomentar la salud integral de la mujer. El área de igualdad de género del Ayuntamiento de Mogán pone en marcha la segunda edición de 2023 del programa Me Quiero Me Cuido que se desarrollará del 19 de septiembre al 7 de octubre con talleres gratuitos para promover la salud integral de la mujer y su empoderamiento. La segunda edición de este año comenzó ayer martes con el taller Aprende a Cuidarte a través de la risa, un taller de risoterapia que impartieron profesionales de Tivity Company. El próximo taller se celebrará mañana jueves bajo el título Salud Emocional y Prevención del Suicidio. Las sesiones se llevarán a cabo en las instalaciones de servicios sociales de Arguineguín de 5 de la tarde a 7 de la tarde y el número de plazas es limitado y es necesaria la inscripción. Talleres para que las mujeres se distraigan, se alivien tensiones, se empoderen y disfruten de un ratito pues sin las cargas que suelen tener en el día a día. El objetivo principal del taller es que se diviertan, que jueguen, que saquen a esa niña que tienen dentro, que alivien tensiones y sobre todo que no estemos pensando en todas esas tareas y esas responsabilidades que las mujeres asumimos cada día. Pasamos ahora a conocer las principales noticias regionales y nacionales de la mano de nuestra compañera Claudia Sáez. Saludos compañeros, en el día de hoy destacamos que las afiliaciones a la seguridad social en Canarias continúan al alza en el sector turístico. El turismo sigue siendo el principal motor de la economía canaria. Los afiliados a la seguridad social vinculados a actividades turísticas aumentaron el pasado mes de agosto un 5,1 respecto al mismo mes del año anterior, con 134.836 más, hasta situarse en 2,7 millones según los datos ofrecidos por Tour España. El empleo turístico supone ya un 13,5% del total de afiliados de la economía nacional que en conjunto creció un 2,8 en ese mes. El porcentaje de afiliados a la seguridad social relacionados con el empleo turístico representa el 13,5% del total. De ellos, un 82% eran asalariados y el 18,2% restante eran trabajadores autónomos. En materia política, Pablo Rodríguez asegura que el puerto de Santa Águeda tendrá un uso turístico-deportivo. El consejero de Obras Públicas, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, se refirió al estado en el que se encuentra el expediente de la cementera Ceisa en Santa Águeda, apuntando que el Plan Insular de Ordenación del Territorio de Gran Canaria estipula, desde hace ya muchos años, y lo vuelve a hacer en diciembre de 2022, que una vez finalice la concesión, esa pieza, ese espacio y ese puerto tendrán un uso turístico-deportivo. En primer lugar, quiero decir que nosotros no hemos tomado ninguna decisión nueva. El Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria estipula, desde hace muchos años, y lo vuelve a estipular en diciembre del año 22, que una vez finalice la concesión, esa pieza, ese espacio y ese puerto tendrán un uso turístico-deportivo. Y eso es lo que hemos determinado. La concesión ha finalizado y en base a las estipulaciones del Plan Insular de Ordenación del Territorio de la isla de Gran Canaria, nosotros precisamente lo que hacemos es no renovar la concesión y plantear un nuevo uso en base a esas estipulaciones. Eso es lo que hemos hecho, es lo que vamos a hacer y será el Consejo de Administración, entre finales de este mes, principios del próximo, porque ya estamos casi pasados del Ecuador, pues cuando determinen su primera reunión esta consideración que acabo de comentar, es decir, la no renovación de la concesión. A nuestro modo de ver, la concesión ya está finalizada. Lo que está en un periodo transitorio que le abrió el gobierno anterior en base a que hasta que no se resolviera el expediente podían continuar haciendo uso de ese puerto. En esas circunstancias está. Nosotros lo que vamos a hacer es concluir el expediente con la no prórroga. No tienen derecho absolutamente a ninguna indemnización. Nosotros lo que sí ya les avanzo es que vamos a hablar con la fábrica, con la cementera, con los concesionarios para, oye, que el proceso de desmantelación de ese puerto de la comunidad autónoma sea lo más amable, acorde, desde el diálogo, para que no haya ninguna necesidad de ningún abrupto. Bueno, tendrán que presentar un proyecto de desmantelación y el proyecto de desmantelación será, pues ya veremos, sin proyecto no sabemos cuánto tiempo será necesario, pero vamos a, desde el diálogo y el acuerdo, vamos a llegar a buen puerto, nunca mejor dicho. Por su parte, fomentar la producción local o disminuir la burocracia entre los retos eternos de agricultura. Aumentar la producción local, disminuir la burocracia para los agricultores de las islas, fomentar el relevo generacional, combatir con la competencia desleal a través de los productos kilómetro cero, esas son la lista de los retos eternos que sigue lastrando al sector primario, cada vez más sagraba. Así lo han expuesto tanto los portavoces parlamentarios como el propio consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narváez Quintero, en la comisión parlamentaria celebrada en la Cámara Regional este martes. Y para terminar, los viajes del inserso arrancarán este octubre tras ser desestimados los recursos. El programa de viajes del inserso de la temporada 2023-2024 arrancará finalmente durante la segunda quincena de octubre tras la decisión del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales de rechazar los recursos que se habían presentado contra la adjudicación de todos los lotes al Grupo Áboris. Así lo ha anunciado este martes el Ministerio de Derechos Sociales que ha detallado que ahora el Tribunal Administrativo ha desestimado los recursos presentados a la licitación y el inserso trabaja ya para que esté todo listo para comenzar en las fechas habituales. Jornada calurosa y con cielos despejados las que estamos viviendo en el día de hoy en el municipio de Mogán. Conocemos la previsión del tiempo para mañana jueves. La previsión del tiempo para mañana miércoles en Canarias será de intervalos nubosos en Lanzarote, norte de Fuerteventura y al norte de las islas de mayor relieve. Poco nuboso en el resto de zonas con formación de intervalos de evolución en el suroeste de las islas occidentales durante la tarde. Baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte de las islas de mayor relieve principalmente en la primera mitad del día. Temperaturas mínimas sin cambio o el ligero ascenso y máximas con pocos cambios. Viento moderado al nordeste más intenso en vertientes sureste y noroeste de las islas más montañosas especialmente a partir de la tarde. Brisas en costa suroeste de las islas de mayor relieve. En la isla de Gran Canaria en el norte y nordeste se esperan intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos de madrugada y a últimas horas cuando habrá baja probabilidad de lluvias débiles ocasionales y dispersas principalmente en medianía. En el resto poco nuboso en general temperaturas mínimas sin cambio o el ligero ascenso especialmente en zonas altas máximas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste durante la segunda mitad del día. En cumbre viento flojo de dirección variable predominando la componente norte y brisas en costa suroeste. En el municipio de Mogán en la jornada de mañana tendremos cielos nubosos durante la primera mitad del día. Sin embargo en la segunda mitad del día tendremos cielos despejados. Las temperaturas oscilarán entre los 18 grados de mínima y los 28 grados de máxima. El viento será principalmente de componente sur registrándose las mayores rachas durante la tarde. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más información. Mientras tanto que sean felices.